Si tienes estos ingredientes, a tu familia le encantará el resultado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Sazón TV. El día de hoy vamos a preparar una rica coliflor lampreada. Comenzaremos poniendo a hervir un litro y medio de agua con una pizca de sal. Necesitamos una coliflor y la partiremos en trozos como aparece en el video. Llevaremos a hervir por tan solo 4 minutos, apagamos el fuego, retiramos de la estufa y colocamos en un colador. Esto para evitar que se nos pueda cocer de más. Prepararemos ahora nuestro caldillo o recaudo. Para esto necesitamos 3 jitomates, un diente de ajo, un trozo de cebolla, una cucharada de consomé o caldo de pollo y por último agregaremos un litro de agua. Licuamos todo perfectamente. Colocamos nuestro caldillo en un recipiente y agregaremos una pizca de sal. Lo dejaremos hervir a fuego lento. Recuerda rectificar el sazón a tu gusto. Para lamprear vamos a necesitar 5 huevos, pero vamos a separar la clara de la yema. Batiremos primero las claras. Comenzaremos a velocidad baja para evitar derramar e iremos aumentando poco a poco. Esto nos ayudará a evitar que se derrame. Batiremos hasta dejar a punto de turrón. Ya que están listas las claras, agregaremos las yemas y también colocaremos una pizca de sal. De igual manera comenzamos a batir en velocidad baja y aumentándola poco a poco. Te recuerdo por favor que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise siempre que subamos un nuevo video. Continuemos batiendo hasta que se incorporen perfectamente. Colocaremos una cantidad suficiente de aceite en un sartén y es muy importante que esté completamente caliente para obtener un mejor resultado con nuestra coliflor. Esta receta le gusta mucho a mi familia. Te aseguro que en tu casa también la disfrutarán. Para lamprear pasaremos nuestra coliflor primero por harina y después por el huevo que batimos. Enseguida pondremos en el aceite que debe de estar completamente caliente. Repetimos el proceso hasta terminar con todas nuestras piezas. Ya que comienzan a cambiar de color es momento de voltear. Asegúrate de freír por todos los costados. Ojalá que te animes a prepararla. Como ya viste es muy fácil, práctica y sobre todo son ingredientes fáciles de conseguir. Ya que han quedado fritas vamos a colocarlas en nuestro caldillo o recaudo. Continuamos de esta manera hasta terminar con toda nuestra coliflor. Ya que están todas dentro del caldillo si tú lo deseas puedes volver a rectificar sazón. Para mi gusto está en su punto. Esta coliflor que estoy agregando son pedacitos que nos sobraron cuando las partimos. Vamos a aprovecharlos también. Dejaremos hervir por 5 minutos y listo. Esta receta la puedes utilizar como plato fuerte o como acompañamiento. Espero que la disfrutes. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más. No olvides por favor dejar tu like y compartirnos en todas tus redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Adiós.